Bueno, hicimos un pequeño cambiecito en el orden de las presentaciones, porque ustedes lo van a tener en su programa. Vamos a dar comienzo a la mesa de orientación y tercera edad. Mi nombre es Viviana Valenzuela, voy a estar presentando en un ratito, así que mi presentación será después. Esperen que no puedo moverme. Bueno, estamos en la mesa con la doctora Paula Hermida, que es licenciada en Psicología, doctora de la Universidad de Buenos Aires, realiza tareas docentes de grado como profesora adjunta en Psicología del Trabajo en la Catedral Onso de esta facultad, y de posgrado en el área laboral. Es investigadora del CONICET en el equipo de Psicología Social y Salud. Su línea de investigación se vincula al estudio del impacto que tiene en la salud de los adultos mayores, el dejar de trabajar. Es docente invitada en el Seminario de Psicología de la Orientación y Trabajo del programa de actualización que llevamos adelante desde la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional de acá de la facultad, en la Secretaría de Postgrado. Y ella va a trabajar, el título de su presentación es Transiciones en el mundo laboral, la jubilación. Por supuesto que desde la orientación ese tema es esencial pensarlo y además es esencial porque es muy poco abordado tal vez desde la disciplina, desde la orientación. Generalmente, como decían al principio, tanto Gabriela como Silvia en la presentación y René, en lo que es las representaciones más comunes de la orientación y en lo que es las intervenciones más comunes, se apunta a un colectivo social, a los jóvenes, las y los jóvenes. Este momento también es un momento muy importante y bueno, los expositores van a poder también hablar de esto. Y la mesa también tiene la presentación del licenciado Emanuel Pacheco, Orientación en la Tercera Edad, Herramientas de Reflexión y Autoconocimiento en la Transición. Emanuel es docente de la cátedra en el nivel de grado, es colaborador del Programa de Orientación y Capacitación para la Inserción Laboral, el programa POSIL de la Secretaría de Extensión de esta facultad. Es psicólogo orientador en la Dirección Técnica del Programa de Orientación al Estudiante, la DOE, más conocida por todos, que es del rectorado, depende del rectorado de la universidad. Es docente en la Universidad Nacional de Burlingham y es estudiante en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, así que en un ratito también estaremos escuchando su presentación. Bueno, y en esto de las transiciones, entonces vamos a estas transiciones que se dan en la tercera edad. ¿Puedo ver la filmina? Sí, si quieren las veo y las paso. Tengo un defecto docente que es que le meto mucha animación a la presentación, entonces va a ser más fácil sí que las vaya a pasar. Sí, sí, no sé, un defecto virtud no se sabe, es lo que hay, es así. Bueno, la verdad que es un honor para mí estar acá en esta jornada. Yo fui alumna de la cátedra hace muchos años, así que está buenísimo poder volver de esta forma. Bueno, el abordaje que yo hice, a diferencia de las expositoras anteriores, esta presentación, digamos, tiene que ver con mi tema de tesis de doctorado y lo hice desde un abordaje metodológico cuantitativo, desde ahí digo que es diferente, pero no por eso tiene algunas concepciones, digamos, que son, tiene puntos en común. Así que, bueno, vamos a ver si les parece algunos conceptos, digamos, que yo tomo en este trabajo de tesis, les cuento que yo sigo igual trabajando en la misma línea, que tiene que ver un poco con esto que decía Viviana de la jubilación y el impacto en la salud del dejar de trabajar. Así que vamos a tomar algunos conceptos. En primer lugar, bueno, definir un poco lo que es la jubilación, ¿no? Que es algo que sabemos, pero para poder consensuar un poco la conceptualización como un suceso vital. Ah, yo pasaba y pensé que estamos ahí. A ver. Sí, como que no te lo tomo cuando lo tocas. Espera, y si cerró. Ahí va, ahí va. Bueno, esperen que estamos con problemas técnicos. Ahí va. Ahí está. Ven mis animaciones, ¿no? Ahí está. La jubilación como un suceso vital, ¿no? Que interrumpe un poco este vínculo del sujeto con el trabajo. Además, algo importante en nuestra sociedad es un evento que genera la representación del inicio de la vejez. Y desde ahí consideramos que es un evento que tiene muchísimo peso. Para esto también poder pensar un poco esta ruptura, decíamos, del sujeto con el trabajo. Bueno, ¿cómo definimos trabajo? Que lo podemos tomar desde diferentes conceptualizaciones. Pero sí todas podrían, las que tomamos, llegar al consenso de que se trata de una práctica humana que organice y da sentido a la vida de las personas, tanto cotidianas como también desde una estructuración de identidad. Desde ahí podemos pensar que el trabajo tiene muchas funciones explícitas e implícitas que tienen que ver con... Perdón. Desde estructurar la rutina, generar un sustento económico, que esto sería como lo más visible, hasta también facilitar, en principio, podríamos decir, el vínculo social de las personas, ser un mediador de la sociedad y los sujetos, favorecer la construcción de identidad, como decíamos, y también interviene, por lo tanto, en la salud psicofísica de las personas. Desde ahí pensamos que los cambios asociados a la jubilación son muchos, pero al igual que otras transiciones, genera estos cambios, pero no siempre es tomado como un comienzo. Y este es un gran punto de la jubilación. En general, las personas ponen el punto, hacen énfasis en el fin del vínculo con el trabajo y con la situación laboral. Entonces, y también muchas veces no lo planifican, convengamos que la mayoría no lo planifica. Entonces, desde ahí es una transición diferencial en la vida de las personas. Podemos pensar que la jubilación va a traer, como decíamos, diferentes cambios, algunos van a ser positivos y otros negativos. Esto de lo positivo y negativo es relativo, como vamos a ver en un rato, porque depende de muchísimas variables, pero de forma general, la bibliografía lo que sostiene es que como aspectos positivos, se destaca en el tener más tiempo para hacer algunas cosas. Se terminan los aspectos incómodos con el trabajo, ¿no? Todos tenemos cosas que no nos gustan de nuestros trabajos, si en este punto hay un fin de eso, y existiría la posibilidad de interactuar con nuestros seres queridos. Todo es relativo, ¿no? Ya vamos a verlo. ¿Qué tenemos también cuando volvemos a casa? Este es un gran punto. ¿O qué podemos tomar nosotros de lo que tenemos en casa? Bueno, y como aspectos negativos, también tenemos el abandonar las cosas que nos gustaban de nuestro trabajo. El trabajo muchas veces para la gente es un lugar de realización personal. Bueno, eso ya no va a estar más. Se pierde la identidad social asociada al mundo laboral. Aparece también esto del tiempo vacío. ¿Qué hacemos en el día a día? Decíamos, el trabajo nos estructura, nos levantamos para ir a trabajar, nuestra semana está estructurada por el trabajo. Bueno, ahora hay que llenar todo ese día. Se pierde el estatus económico. Esto es algo muy importante y que manifiestan mucho los adultos mayores. Y también se pierden los vínculos sociales, que es algo que también es muy importante, que no siempre manifiestan de forma directa, pero como vamos a ver, sí impacta en otras cuestiones que aparecieron en el estudio. Decíamos recién que, bueno, esta forma de interpretar este evento, de la jubilación, qué es positivo y qué es negativo para cada uno de nosotros, va a depender claramente de un montón de variables. En esta adaptación a esta nueva etapa van a influir diferentes cuestiones. Desde la historia personal del sujeto, y acá también metemos la historia laboral, qué pasó con ese trabajo, cómo llegó, cómo se fue, las características sociodemográficas, las redes de apoyo social, con las que cuenta por fuera de ese ámbito laboral, el significado, cómo significa este suceso, sobre esto vamos a hablar ahora a continuación, el vínculo que tenía con su trabajo anterior, y lo más importante y que nos reúne hoy, el proyecto que tenía para esa nueva etapa. Si proyectaba algo, si lo pudo cumplir. Sí les digo que en su mayoría, los adultos mayores, cuando uno les pregunta sobre este punto, en general no tienen una idea muy clara de qué es lo que quieren hacer. En parte lo hablábamos hace un rato, ¿no? Como que la vejez trae un montón de prejuicios y de cuestiones por las cuales las personas muchas veces no se intentan proyectar, no intentan pensar esta nueva etapa. Entonces, desde ahí aparece como algo disruptivo. Bueno, para pensar un poco en esto del significado, les traje brevemente, ¿no? Una teoría que es interesante, que es de los mundos múltiples, de Schutz, que él lo que dice es que, bueno, las personas dividimos nuestro universo en diferentes mundos, como puede ser el trabajo, la intimidad familiar, la relación con los amigos, actividades recreativas, y el involucramiento con la comunidad. Cuando desaparece uno de estos mundos, de acuerdo al vínculo e importancia que tuviera ese mundo con el resto de los mundos, el impacto va a ser mayor o menor. Y desde ahí, para nuestro estudio, tomamos a unos autores que, basándose en la teoría de Schutz, sostienen que existen diferentes significados que pueden otorgar las personas hacia la jubilación. Estos son el considerar o significar a la jubilación como una continuidad, como algo que no generó grandes cambios desde la etapa laboral a la jubilación. Considerarlo o significarla como un descanso. Esto que decíamos, hay gente que prioriza o valoriza el dejar todos esos aspectos incómodos, y entonces ahora viene la oportunidad de descansar, como un comienzo, sobre todo esto se observa cuando generan nuevos proyectos, o bien como una pérdida. Es decir, estas serían personas que valoran mucho ese mundo laboral y que cuando este desaparece, quedan un poco atrapados en la situación de duelo, podríamos decir, y les cuesta un poco más avanzar. Ahora, nosotros, bueno, estos autores sobre esta teoría armaron un instrumento que es uno de los instrumentos que utilizamos en mi tesis de doctorado. Bueno, lo validamos acá en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, no los voy a aburrir con eso. Les voy a presentar, sí, algunos resultados mínimos de lo que fue mi tesis de doctorado, que abarcaba un montón de cosas. Me voy a encuadrar un poco. Mi tesis de doctorado yo la hice bajo la dirección de una socióloga y en la Facultad de Medicina, con lo cual, piensen todos los intereses que había en eso, variados y de diferentes disciplinas, y por eso también, por ejemplo, uno de los conceptos que tuvimos que tomar es el de trastornos psicofisiológicos para pensar un poco en las enfermedades, que era como lo más aceptado en el ámbito médico en cuanto al impacto que pueden tener las emociones en la salud. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso. Bien, entonces, desde ahí, algunos resultados les presento de mi tesis. En primer lugar, en cuanto a esto de enfermar, el 24% de la muestra manifestó haber desarrollado alguna enfermedad asociada a la jubilación. Y lo interesante es que esto se dio en el primer año de haber dejado de trabajar. O sea, que claramente estaba asociado a la situación de haber dejado de trabajar. Fíjense que el porcentaje es bastante chico. Y esto justamente tiene que ver un poco con una de las limitaciones de este estudio. El estudio se hizo sobre 300 adultos mayores a pulmón, como todo lo que es investigación en Argentina, o sea, sacándolo de donde se pudo, básicamente. Y muchos de ellos asistían a centros donde socializaban, centros donde hacían actividades. Esto nos muestra de una... Esto nos muestra o nos habla de una muestra activa, socialmente activa. Muchas personas, por ejemplo, que nosotros entrevistamos, nos referían a su pareja como alguien que estaba encerrado en su casa. Esas personas no pudimos acceder tan fácilmente. En algunos casos sí, porque les decíamos, bueno, puedo ir a entrevistar a esa otra persona, ¿no? Pero bueno, era una muestra que, si bien era representativa, quizás no tenía la riqueza que nos hubiera gustado en cuanto a acceder a esas otras personas. Bien, por otro lado, en cuanto a lo que son sus actitudes, en su mayoría, como estamos hablando, siendo una muestra relativamente saludable, tenían una actitud favorable hacia la jubilación y significaban más como un descanso y un comienzo. Pero, bueno, y en cuanto a sus redes, también buenas redes de apoyo social estaban satisfechas. Pero haciendo ya una comparación entre algunas de estas variables, vemos que quienes presentaban actitudes más favorables y significados más positivos, con redes más completas, en general fueron los que enfermaron menos, ¿sí? O sea, los que enfermaron más eran los que significaban peor a la jubilación. Entonces, justamente, todo esto es lo que nos da cuenta y nos permite poder pensar en la importancia de la preparación para la jubilación. No nos vamos a meter, pero también estudiamos un poco la cuestión de género y justamente, obviamente, una forma mucho más limitada que la que pueden haber estudiado las compañeras desde un enfoque más cualitativo, pero nuestra lectura sobre esto fue un poco que la expectativa de rol social de estos adultos mayores hacían que los hombres, en general, por lo menos en nuestra muestra, hubieran enfermado más y significaran peor a la jubilación. Lo cual es lógico, pensemos en un punto la expectativa de rol social del hombre como proveedor, ¿sí? Y el impacto que esto genera al momento de dejar de trabajar. No es que en las mujeres esto no apareciera, pero sí también poder pensar en esto de la preparación para la jubilación, que va a haber una diversidad de género, entre otras diversidades, con las que nos vamos a encontrar. Entonces, en cuanto a la preparación para la jubilación, poder pensar sobre todo en esta cuestión del tiempo libre, ¿no? Que es como una de las grandes cuestiones en los adultos mayores. ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Qué hacer en esta nueva etapa? ¿Quién soy yo cuando no trabajo? ¿Con qué me encuentro? Estamos en una sociedad donde el trabajo ocupa muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando eso no está? Y para esto, poder tener en cuenta algunos factores que van a intervenir y que son necesarios al momento de poder generar un estudio o poder generar una intervención con los adultos mayores. ¿Cuáles son las redes de apoyo social con las que cuentan? Cuestiones asociadas a su autoestima y a su autoconocimiento. Poder estimularlos a la acción. Como les decía, esto es algo que se observa mucho con adultos mayores. Que están la quietud, digamos, ¿sí? Como que están un poco inmovilizados, muchas veces aislados. Entonces, poder favorecer eso y sobre todo otorgándoles herramientas concretas. Quizás se les dificulta poder pensar un poco qué hacer en esta nueva etapa. Bueno, orientarlos, porque existe, Emanuel nos va a contar un poco, pero existen muchísimas posibilidades de salir a socializar y tener nuevos proyectos. Bien. Y desde ahí también esto que hablábamos de las rutinas cotidianas. Un concepto que se utiliza mucho hoy en día en el campo de los adultos mayores es esto del envejecimiento con éxito. Que si queda como en algo banalizado quizás no tiene la profundidad que realmente tiene que tener en cuanto al poder pensar el envejecimiento con éxito como un envejecimiento en donde los adultos tienen bienestar, un bienestar subjetivo presente y que se asocia al poder hacer actividades productivas que no necesariamente tienen que hacer el trabajo y una vida social activa, pero que sobre todo esté vinculado con lo que a ellos les gusta. Poder detectar qué es lo que es importante para cada uno. No existe una fórmula única. Y desde ahí, para cerrar, me pareció interesante traerles otro estudio, no mío, que hicieron en una muestra de adultos mayores, que tenía que ver con poder estudiar qué es lo que hacían en su día a día esos adultos mayores. Y en este estudio lo que se observó en primer lugar es que al preguntarles cómo se estructuraba su rutina, ellos referían fundamentalmente a cuestiones obligatorias, a esto de comer, dormir, hacer las compras, limpiar la casa, cuestiones más esenciales. Que, a un agregado, no siempre están presentes de esta forma y de forma ordenada. Es muy común, por ejemplo, en adultos mayores, escuchar que sus horarios están completamente corridos, que se levantan a las 12 del mediodía, a esa hora recién arrancan y desayunan. O sea, después tienen insomnio, también por cuestiones de edad, muchas veces por cuestiones neurológicas también. Bueno, entonces todo esto está presente hasta ahí. Y estas actividades obligatorias ocupan el 20% de su tiempo diario. El restante eran actividades de ocio. Bueno, uno diría, bien, actividades de ocio. Bueno, no, mal. En general esas actividades de ocio estaban más vinculadas a mirar televisión y no a actividades que fueran más de tipo productivas, que hagan que ellos salgan de la casa, que ellos socialicen. Insisto mucho en esto de socializar, porque bueno, sabemos que es lo vital, ¿no? En el individuo, en el sujeto. Y sobre todo, lo más interesante, que al preguntarles acerca de qué cambiarían en estas rutinas que estamos describiendo, expresaron que les gustaría ver menos televisión y estar más acompañados y salir de sus casas. Entonces, poder pensar quizás desde ahí el cómo orientarlos en un nuevo proyecto de vida que favorezca estas cuestiones que sin duda son una demanda social de los adultos mayores, que para cerrar es una población que es cada vez más grande, por el envejecimiento demográfico, y que no necesariamente esto está asociado a que haya más posibilidades de participación social. Muy por el contrario, que era algo que también hablábamos, en general esto no está presente, no es algo que se esté modificando socialmente. Entonces, también desde nuestro lugar como psicólogos poder favorecer estas cuestiones para que cada vez esté más, porque son una necesidad. Bueno, creo que estoy viendo el tiempo, ¿no? Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Viviana. Gracias también a la cátedra de orientación, por el espacio. Bueno, muy bien. Mi nombre, como les decía, es Emanuel. Yo voy a comentarles un trabajo que venimos realizando desde el año pasado. Es básicamente poder mostrarles, como bien decía la compañera, herramientas que tienen que ver con poder propiciar y facilitar la reflexión y el autoconocimiento en la transición hacia la vejez. Tal vez el trabajo que veníamos escuchando recién tenía que ver con este aspecto de la finalización, la salida de los trabajos, del trabajo. Pero este dispositivo, lo que contempla es no solamente ese factor, sino también lo que implica la vejez. O sea, no solamente para aquellas personas que estén en proceso próximo de jubilarse, en términos de dejar de trabajar, del empleo, sino también aquellas personas que vienen construyendo otro tipo de proyectos que no solamente son de trabajo. En ese sentido, me parece importante primero poder situar mínimamente el por qué y el para qué de esta intervención, de por qué la orientación debería o tendría que intentar brindar respuestas con respecto a esta problemática. En la actualidad, como muchos saben, la esperanza de vida es un fenómeno que se viene incrementando. En la Argentina esto es algo que también está ocurriendo. Hay un informe de la OMS que se realiza cada cinco años que establece que en la Argentina el incremento en cuanto a la esperanza de vida es de 76 años, 3, lo cual de alguna forma interroga, nos interroga a los psicólogos orientadores en relación a nuevas temáticas que aparecen, no solamente en relación a la salud, sino como decía recién la ponencia anterior, sobre qué hacer en este momento de la vida. Preguntas que comienzan a aparecer y que también no solamente se relacionan al hacer, sino también poder pensar este momento tan particular de la vida. Como venimos escuchando desde el comienzo, la orientación es un campo, es una disciplina que no solamente interviene en un determinado momento de la vida, sino que realiza intervenciones a lo largo de diferentes momentos de la vida de los sujetos, intentando acompañar y favorecer la construcción de proyectos de vida, acompañando la transición, que este es otro concepto clave que estamos mencionando durante toda esta jornada. Otro punto que nos parece importante, digo nos parece porque este es un proyecto que llevamos adelante con otro compañero también de la Escuela de Música Popular y sociólogo Excel también, les decía que la importancia también de las inserciones sociales, Gabriel hace un ratito atrás cuando abrió esta jornada comentaba un poco sobre esto, que la orientación no solamente tiene que ver con poder acompañar a los sujetos en la búsqueda de nuevos intereses, desde la construcción de sus proyectos de vida, sino también una parte importante en relación a las inserciones sociales. ¿Por qué? Porque estas inserciones son dadores de identidad, permiten relatarse, también nos permiten desarrollar roles, actividades, etc. Por eso consideramos este punto como algo importante en este abordaje. También el impacto que tiene la vejez en el autoconcepto y en la identidad. Otro concepto clave para poder contemplar un tipo de abordaje en este tipo de población y en realidad en todos los abordajes que tienen que ver con la orientación es el concepto de identidad. Si identidad es un concepto que va de la mano, decimos nosotros, es como el reverso de la moneda en términos de proyecto. Y como esto se juega en este momento particular de la vida. El autoconcepto, entendido como la mirada que tienen los sujetos con respecto a sí mismos, pero también la mirada que tienen con respecto a los otros. Podríamos decir algo así como la forma en que ellos se ven a través de los ojos de los demás. Cómo esto, qué peso tiene, qué condiciona, etc. Hace un ratito también conversábamos un poquito sobre eso. Sobre la mirada que se tiene, muchas veces esto de descalificación con respecto al momento de la vida en la que se encuentran. Otro punto clave también es la articulación con respecto a la narrativa. Las concepciones actuales, el abordaje de narrativa, afirman que los sujetos en tanto son narrados, producen un conocimiento sobre sí mismos. Es decir, sobre la representación social. Y en este punto, esta intervención, este espacio, este dispositivo, intenta favorecer un espacio en donde justamente, teniendo en cuenta el aspecto de las inserciones sociales, los participantes puedan relatarse, narrarse desde otros lugares, anudando obviamente los recorridos previos, las trayectorias personales, laborales, educativas que vienen realizando. Y otro concepto clave es el de vejez. Entendido no como un Estado, sino entendido como un proceso que se realiza así durante toda la vida. Pero que este también, en este momento, tiene una particularidad. Pero que en realidad es un proceso que se da en diferentes momentos de la vida. Y esto es una de las cuestiones que también se ponen a jugar en este dispositivo. Como les decía, este dispositivo está destinado a adultos de 65 a 80 años. Funcionó durante todo el año pasado en dependencias de PAMI, específicamente en Flores. Es un diseño que está contemplado para 20 participantes, con un encuentro semanal de dos horas de carácter reflexivo. Pero aún así también es operativo, como les voy a contar más adelante, porque se realizan diferentes actividades que permiten justamente poder autoconocerse, pero además también poder elaborar, acompañarse en este proceso de transición. Durante el año pasado se realizaron los encuentros con una duración total de 64 horas en el año. El objetivo que tiene este dispositivo, que intenta articular orientación, tercera edad y música, es facilitar un espacio de reflexión en y hacia la vejez. Allí la importancia de que sea un dispositivo grupal. Conjuntamente con los diferentes participantes se van trabajando los emergentes, cuestiones que tienen que ver con la identidad, las inserciones sociales, como les mencionaba anteriormente, los temores que genera este momento particular de la vida. Las representaciones sociales con respecto a lo que es la vejez. Crear un espacio para reflexionar sobre la construcción de los proyectos de vida. La particularidad también que tiene este momento es que no solamente, por lo menos este dispositivo, es que no solamente se trabaja sobre los proyectos futuros, sino también sobre los proyectos presentes y sobre los proyectos pasados. Porque justamente una de las definiciones clásicas en términos de proyecto es que es una triple reflexión. Muchos lo habrán escuchado, tal vez aquellos que hayan cursado la materia o que estén insertos en el espacio de orientación, en donde se contempla cuestiones del pasado, del presente y del futuro, los motivos que apuntalan. Y en ese sentido, en términos de transición, es importante no solamente trabajar los proyectos futuros, sino también aquellos proyectos que ya se han concretado, aquellos proyectos que ya no están más tan bien. Con el objetivo de generar herramientas para lo que sería la transición. Objetivos específicos es valorizar las experiencias pasadas con el fin de conectarlas con su historia personal y su futuro, buscando ampliar su significado y posibilidades. Uno de los conceptos centrales también es el de las representaciones sociales, como también se vino mencionando durante esta jornada. Ustedes saben que las representaciones sociales guían la acción. Entonces, de acuerdo a cómo cada sujeto vea determinadas posibilidades, se represente a sí mismo, esto de los intereses, qué significan los intereses, si este momento de la vida es su momento justamente para accionar y poder explorar nuevos intereses, recuperar intereses que han quedado en otros momentos de la vida, como relegados en un segundo momento, proyectos que también se han comenzado y han quedado en otro momento, con el objetivo de ampliar el significado y las posibilidades de inserción. Fortalecer y o recuperar potencialidades y habilidades, tanto sociales, lingüísticas o cognitivas, a partir del uso de la voz, el ritmo, la música y el sonido. Y esto tiene que ver con que justamente una de las herramientas que se utiliza en este dispositivo es la música, específicamente el canto, como un modo justamente que permita poder funcionar a modo de disparador para trabajar estas temáticas que tienen que ver con orientación, identidad, transición, temores, y en este sentido, como el abordaje es un dispositivo grupal, también permite justamente potenciar habilidades sociales, porque ahora en un ratito les voy a comentar, pero esta actividad no solamente es una actividad que se realiza dentro de un determinado lugar, sino que hay un momento en el año en donde los participantes pueden mostrar algo de eso que vinieron construyendo durante el año. Valorizar las experiencias pasadas, esto que hablábamos hace un ratito. Reconocer los recursos y obstáculos, esto también es otro punto muy importante. Recursos que sean personales, recursos que sean sociales, recursos que sean institucionales también, porque los participantes vienen justamente a través de PAMI. Y los obstáculos que los participantes perciben en relación al presente y al futuro. Facilitar un espacio de exploración y autoconocimiento de intereses y gustos, y resignificar aspectos de la historia personal y familiar, ampliando aspectos del sí mismo y las identidades de los sonoros. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, proponemos actividades que se relacionan con el canto, pero la particularidad que tiene esta actividad es que esas canciones, ese repertorio popular que se va organizando durante el año, es en función de las temáticas y los emergentes que traen los participantes. Ellos se denominan los viejos. Otra cuestión que tiene que ver con las representaciones sociales. Por ejemplo, no les gusta una cosa de la que hablábamos recién, no les gusta que les digan de la tercera edad, mucha menos abuelos. Viejos, así ellos se denominan, se representan. Ideas y prejuicios acerca de la vejez y el fortalecimiento de los lazos sociales y poder elaborar las ansiedades que generan estos pasajes. Un punto también clave es pensar que en términos de transiciones, no solamente hablamos de transiciones evolutivas, hay diferentes transiciones que se ponen en juego en este momento. Transiciones psicológicas, biológicas, psicosociales, evolutivas. De alguna forma, lo que está en juego todo el tiempo por debajo, por decirlo de alguna forma, en los diferentes momentos, en las intervenciones y actividades que se realizan, son estos cuatro conceptos. Identidad, proyectos de vida, inserciones sociales y transiciones. Muy bien. ¿Por qué la música, entonces, como una herramienta que funcione como disparadora para pensar el acompañamiento y la exploración de intereses y aspectos del sí mismo? Bueno, porque la música justamente permite y favorece poder hablar sobre la identidad. Recuerden que hace un ratito les venía comentando sobre los aportes de la narrativa. La música es una forma que permite justamente a los participantes, a los sujetos, poder narrarse desde otros lugares. Una de las cosas, por ejemplo, que hacemos es, en función de una determinada temática, un determinado emergente, ellos piensan una determinada canción. A veces son canciones que tienen que ver con un determinado tema, con un emergente, con una preocupación. Otras a veces son en función de un determinado momento de la vida. Se piensa sobre fragmentos de la canción y se invita al intercambio en función de eso. Facilita comunicarse con el entorno y activa la memoria biográfica y las emociones asociadas a diferentes momentos de la vida. Un punto también que consideramos muy importante es que sea una actividad con soporte. Y por eso el hecho de que sea una actividad que permita algo del orden de la gratificación, pasando por la experiencia musical. Muy bien. ¿Cómo entonces trabajamos? Ahí llegaron los cinco minutos. Este diseño de modalidad taller está dividido en dos grandes momentos, que son momentos también que tienen flexibilidad. Tiene un primer momento de caldeamiento, en donde se trabajan cuestiones de la semana, cuestiones organizativas también, como por ejemplo comentaba en la ponencia de Tenero Paula, cuestiones por ejemplo en relación a la organización, actividades, preocupaciones. También en este primer momento se realizan actividades espontáneas también en relación al canto. Es un momento en donde los participantes, por ejemplo, traen una poesía, pueden cantar una canción. Nosotros los acompañamos en eso. Ellos lo que realizan solamente es cantar. Nosotros acompañamos en lo que será la coordinación del grupo y también en la apoyatura musical, con guitarras, armónicas, diferentes instrumentos. En el segundo momento se retoman las temáticas, los emergentes que hayan surgido en el primer momento y también que se vayan trabajando durante el año. Se realizan también actividades en grupo chico, como les comentaba recién, en función de canciones. Se piensan las representaciones, las emociones, las sensaciones que genera el sentirse viejo. ¿Qué significa eso? Y luego se comparte en plenario. Esto es un punto muy importante. Después cuando les comenté brevemente algunos comentarios sobre la actividad, ellos valoran mucho eso. De poder encontrar un espacio de intercambio, de inserción y poder pensar conjuntamente con el otro cómo acompañarse en este momento de la vida. Muy bien. ¿Cómo es la modalidad de trabajo entonces? Durante el año se genera, se crea un repertorio musical, que el repertorio es propuesto por los participantes. Esta también es una de las características. En función de los emergentes. Por ejemplo, una de las canciones que había aparecido durante este año fue la marcha de la bronca. Cuando pensaban, por ejemplo, qué se juega de la mirada con respecto a la vejez. Y por último tiene una muestra anual con presentaciones de temática. Esta muestra se hace en otro espacio, un espacio por fuera. Y la característica que tiene es que además de presentar estas canciones, que son arreglos muy sencillos, a veces a una voz y a veces a dos, en ese sentido son arreglos muy incipientes, muy incipientes, ellos presentan qué les generaron estas canciones, o a modo de presentación. En general, en estas muestras asisten hijos, nietos, familiares, amigos, gente del barrio. Y allí la importancia es justamente esto, de poder mostrarse de otra forma, poder relatarse desde otro lugar. Bueno, acá tenemos una pequeña foto. Y muy bien, estas son algunas de las voces de los participantes. Teniendo en cuenta estos cuatro ejes que les comentaba. Identidad, transiciones, proyectos de vida e inserción. Me permitió conocer nuevos gustos que no recordaba. Compartir con otros que le pasa lo mismo te ayuda a llevarlo de otra manera. Importancia del acompañamiento. Encontré nuevas personas que le pasa lo mismo. Todo es más fácil cuando lo decís cantando. Yo quiero que me llamen viejo, así me siento mejor. Envejecer es un proceso, no un estado. Eso estuvo bueno, nunca lo había pensado. Pensar en los cambios del cuerpo y pensar qué me gustaría hacer me ayudó. Esta reflexión, por ejemplo, salió de una canción, que es una canción de Peteco Carabajal, que habla sobre las manos de la madre, habla sobre lo que significa extrañar de alguna forma. Esta canción, por ejemplo, surgió como un emergente de una actividad que se llama Lo que cambia y lo que no cambia. Y ellos, por ejemplo, a través de pensar en las manos, pensaban sobre qué cuestiones en relación a los cambios evolutivos venían viendo en su cuerpo, qué cambios en relación a la temporalidad, etcétera, etcétera. Poder compartir qué extraño a los que no están y hasta allí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la verdad es muy interesante. Bueno, un espacio, abrimos un pequeño espacio de preguntas. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Paula, a Manuel? Sí. Perdón. Es un dato puntual. ¿Hiciste referencia a un estudio español? ¿De qué año es y quiénes son los autores para...? Ahí lo vemos bien, si querés. Dale. No lo vi, perdón. Perfecto. Gracias. ¿Aquí lo ponemos? ¿Alguien más? A ver si podemos llegar con... ¿Podrás hablar fuerte? Bueno, la actividad, esta actividad se realizó durante todo el año pasado. En este momento no es un dispositivo que esté activo y eso tiene que ver con la presentación de proyectos. Pero en este momento no está activo si es una propuesta que, bueno, tal vez se dance a mitad de año. Pero en este momento no es una propuesta que esté activa. Y me parece interesante a los psicólogos interesados en orientación que quieran implementar esta propuesta, que puedan hablar con Emanuel. Ah, ¿y desde ahí? Dale. ¿Puedo acercar un poquito? Bueno. Muy bien. Ah, ¿sabes? Sí. Es un problema que va a seguir dentro de este trabajo. Es un problema, por cierto. Si se ha apreciado algo que ha considerado, el fenómeno del psicólogo de los compañeros que están avanzando bastante, el psicólogo de los psicólogos es una propuesta mayor. Sí, sobre el tema del suicidio particularmente no tengo datos concretos. Sí es un gran tema, como ustedes sabrán, la depresión en general en la población. Y un tema que se estudia muchísimo, la depresión en adultos mayores. Es un tema muy estudiado y un tema creciente, porque hay cuestiones propias del envejecimiento que favorecen la depresión. Y también hay cuestiones de esto, de lo que hablamos, ¿no? De las presiones sociales, los prejuicios, la dificultad, influyen muchísimo. Sí, es un tema que está estudiado. Yo particularmente no lo he estudiado, pero sí está muy estudiado y se están llevando a cabo muchísimas investigaciones sobre eso. No, en este momento no, pero existen, sí, 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 es un tema de interés. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hacemos el cierre entonces de esta mesa. Muchas gracias por haber participado. Gracias. 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 Gracias.